¿Dónde Chupito? ¿Dónde Chupito? ¿Puedo grabar a la tripulación? Ahí está, ahí está, ahí está El que no quiere salir en el video La verdad es que tuve que venir porque me mandaron de la cervecería que los cuidara Este del que estamos viajando se llama Ultramar Hace 20 minutos y ahora ya voy con dos de mis amigos en la isla Los voy a llevar a Tepito para que conozcan a la banda Daniel y Hal Alejandro Sánchez Estrella Díaz de Santiago Este... Vamos a ir a Cancún El hijo de la Sonora San Valera Hola Cerullo El negrito es el único tuyo Estamos viajando a Puerto Rico Vamos a hacer como dos días Dile que hable con... Tú vienes de Puerto Rico, ¿no? A ver, compañer, cántame Vamos para el carajo Vamos para el carajo Vamos para el carajo ¿Qué pasa, güey? ¡Qué mierda! Vamos para el carajo Dale, güey Dale, güey Dale para el carajo Fal Vamos a comer arroz con habichuela Vamos para el carajo Aquí le dicen dinero ¿Te dicen qué? Aquí es dinero, dicen ¿Por qué? Dale, ya, aquí le dicen ¡Ay, güey! No, 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 no Gracias.